En 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos para allá! ¡Dale! En el día de hoy vamos a comprobar mitos y realidades de Fortnite capítulo 5 Y yo sé que hay mucha gente que quiere saber si se puede parar el tren de Fortnite ¿Será como el de GTA? ¿Imparable? Vamos a verlo Por cierto, si te quieres comprar ya el nuevo pase de batalla No olvides utilizar en la tienda el código de creador de NISTAL Y como lo veis aquí le dais a cuadrado, aceptar o sale el tilde verde Y ya tenéis mi código de creador y ya me estáis apoyando Vamos con el vídeo En el primer mito vamos a comprobar si se pueden hacer parkour en paredes infinitas Ya sabéis que han puesto un nuevo estilo de parkour que puedes escalar en paredes de madera por ejemplo Vamos a comprobar si hay un límite de parkour o es todo el rato igual Para comprobarlo vamos a ir a esta zona que está lleno de árboles Y vamos a construir muchísimas paredes hacia arriba Vale, ya estamos cayendo por aquí No creo que venga nadie aquí, ¿no? Vamos a ir talando un poco de árboles Vale, ya tenemos 500 de madera y vamos a empezar a construir las paredes hacia arriba Madre mía, lo estoy haciendo súper alto Creo que voy a llegar al límite, tú Vale, ya se me ha acabado la madera Hostia, ahora tú para bajar, tengo que quitar la escalera Eh, chavales, hay una persona aquí Me lo está tirando, tío Ah, nos están peleando allí, vale, vale Pues nada, vamos con el reto, gente Ya tenemos las paredes y ahora a escalar Espero que el chaval de allí no venga y no nos vea Empezamos Pa 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 Ojo Parece que sí, eh Parece que sí Oh, qué parkour Qué barbaridad No puedo parar Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, hay veces que parece que me voy a caer y me dan unos pequeños infartos Y efectivamente Y efectivamente sí que podemos escalar infinitamente paredes No hay un límite Mito hecho realidad El siguiente mito que vamos a comprobar es si los coches pueden ir rápido por el agua Ya estamos por aquí, solo falta caer en un sitio que tenga coche Que ahora mismo no tengo mucha idea Vale, cagadón máximo porque aquí en carretes no hay coche Y no veo ningún coche por aquí cerca, tío Espérate que nos viene un otaku No tengo match Ahí está Pa' tu casa Tenemos coche Y en este caso es un lambo Aunque se va a convertir en un rocket league, en un octano Cogemos el octane y nos dirigimos hacia el agua Aquí tenemos agua y nos vamos a introducir a ver qué tal Ahí estamos con el rocket Y bueno, de momento va lento, funciona Si puso el turbo Uff, va lento, eh Ojo, me puedo sumergir ¿Qué? Esto no lo sabía No, no te vayas Bueno, hemos podido ir por el agua Pero muy poco tiempo Y además nos hemos sumergido y el coche está ahí abajo Así que esto es un pedazo de mito No se puede ir rápido con el coche por el agua Casi, pero no Vale, el siguiente mito que vamos a comprobar Es que qué pasa si lanzo una lapa a los peces Me dará pescados o no Ya estamos por aquí Nos ha tocado la lapa Y vamos a comprobar qué pasa si tiramos la lapa a los pescados Ahí está Y efectivamente nos da pescados Ya decía yo que no sabía cómo conseguir los pescados en este juego Ah, vale, que hay una caña por aquí Me va a matar Me va a matar Dos de vida No voy a opinar Y ahora sí que sí Vamos con la canelita del vídeo ¿Se puede parar el tren de alguna manera? Para eso voy a coger un coche Vamos a comprobar este mito Ya estamos por aquí ¿Dónde está el tren? Vale, el tren está por aquí Así que vamos a caer aquí Esta zona es como el nuevo pisos Porque aquí cae mucha gente Está en el centro, hay mucho loot Y yo lo único que tengo que hacer es coger un coche Mira, un coche por aquí Que no me lo quiten, por favor, eh Hostia, es que hay bots A ver cómo salgo yo de aquí Corre, corre, corre Que me matan, que me matan, que me matan No me lo puedo creer Arranca, coño Corre, vete, vete, vete Viene el tren Me tengo que ir de aquí como sea Me han pinchado las dos ruedas Vale, este coche ya no nos sirve, eh Con las dos ruedas pinchadas de atrás Tengo que coger otro, tío Pero yo me tengo que ir de aquí Ya Acabo de ser explotado por el coche No voy a volver a caer ahí Así que vamos a otro sitio Porque era imposible Vale, segundo intento Ya estamos por aquí El tren va por ahí Así que vamos a quedar en una zona Como plaza, plaza entera Y a ver si podemos pillar un coche Vale, cambiamos de sitio Y vamos a ir aquí Porque acabo de ver dos carros Y hay un todoterreno Que es el que quiero pillar de verdad Lo que pasa es que hay un chaval aquí Espero que no me... No, bro, no, 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 no Bro, para, 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 para Corre, corre Corre, 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 corre Vale Bien, 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 bien Vale Ahora hay que ir Vale Ya estamos posicionados Para cuando venga el tren Hostia, que viene por el otro lado Ja, ja Que rabia Vamos aquí Nos posicionamos Si es verdad que no lo quiero pillar En una curva Así que nos posicionamos aquí Y a esperar a que venga el tren Que pasa si chocamos Un choque con el tren O sea, un choque Que pasa si chocamos Un coche con el tren Vamos a comprobarlo En 5 4 3 2 1 Vamos para allá Dale Bueno Bueno, 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 bueno 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 Uy Encima me van a matar, bro Quiero, quiero bailar Me cago Pues nada Parece ser que es imposible Como el tren de GTA No se puede parar El tren de Fortnite Va solo por ahí Y pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis una siguiente parte De mitos y realidades Ponerme mitos Por los comentarios Yo que sé Denis, ¿qué pasa si te tiras de un balcón? Pues si hacemos una segunda parte Lo comprobaremos Y si tiene mucho apoyo este vídeo Nos vemos I've been flying from town to town No, 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 no Gracias.